Bien, jóvenes, estamos en esta primera parte, perdón, del tema de polígonos. Vamos a ver el problema número uno, dice, ¿Cuál es el polígono convexo cuyo número de diagonales excede el número de vértices? Ah, primero, ¿Tú quieres saber? ¿Quieres saber la cantidad de diagonales? ¿Cuál es la propiedad, profesor? Mira, para cantidad de diagonales está por acá, mira, n por n menos tres sobre dos. Y eso vas a poner acá, eso vas a poner acá. Un momentito. Ya, yo lo tengo acá ya. Para no estarlo borrando. Ahí está, n por n menos tres sobre dos. Esta es la cantidad de diagonales, ¿Sí o no? Dice que excede al número de vértices en dieciocho. Ah, profesor, el número de vértices va a ser n. Y si dice excede, menos dieciocho. ¿Verdad? Acuérdate un poco de aritmética, perdón, más dieciocho. Más, más, que estoy haciendo. Un poco de aritmética, más. ¿Verdad? Porque n sea dieciocho. Muy bien. Aplicamos acá un aspa, mira, va a quedar con rojo, por favor. Va a quedar n al cuadrado, menos tres n, es igual a dos n, más treinta y seis. ¿Verdad? Porque el dos sube multiplicando. Bien, profesor, vamos a pasar todo un extremo. Y acá va a quedar n al cuadrado, menos tres n, menos dos n, menos treinta y seis. Todo esto es igual a cero. Oh, profe, usted está buscando hacer el método del aspa. Claro. ¿Por qué, profesor? Pues acá va a quedar así. n al cuadrado, menos cinco n, menos treinta y seis, es igual a cero. Ay, profesor, ¿Cómo se descomponía esto? No me acuerdo. Dos números que multiplicados den n al cuadrado. N por n, ¿Sí o no? N por n, profesor, n al cuadrado. Dos números que multiplicados me den treinta y seis. ¿Qué número le pongo? Habla. Ya, pero que sean distintos. Seis por siete y seis, sí, pero que sean distintos. Mejor nueve por cuatro, ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque estoy buscando que la diferencia del centro me dé cinco n, ¿Ah? Ah, o sea, esto tiene que restarse, ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Si acá le coloco menos. O al nueve, a ver, a ver. Menos, no, profesor, tiene que ser al nueve, para que se pueda restar. Para que nueve menos cuatro dé cinco n, profesor, que está por acá. Ah, tiene que ser al que está arriba, ¿Verdad? Muy bien. Ya tienes todos tus valores hasta acá. ¿Qué es lo que haces ahora? Igualas. n menos nueve es igual a cero. Oye, ¿Cuánto vale n? Nueve, ¿Sí o no? Porque va a pasar a sumar, profesor. N va a ser nueve. O también, n menos cuatro, perdón. n menos cuatro es igual a cero. ¿Cuánto vale n? Menos cuatro. Pero tú sabes que el polígono no puede tener un valor negativo. Entonces, ¿Cuánto vale n? No sería cuatro. Cuatro, ¿No? Perdón. Cuatro. ¿Y arriba cuánto sería? Nueve. Ah, no, pues no, pues no, pues no, pues es que acá él tiene el signo más, perdón, acá no me di cuenta, él tiene el signo más. Ahora sí, al pasar es menos, perdón, perdón. Me me confundí el signo. Muy bien. Decía, hijita, gracias por el dato, no me di cuenta, hija, gracias, gracias. Ahora decía, el polígono no puede tener vértices negativos, o sea, el único valor que puede tomar, profesor, es el número nueve. Oye, ¿Cómo se llama el polígono que tiene nueve lados? Nonágono. Nonágono, clave en anación. Ahí está, profe. Oh, profe, no está tan difícil, ¿Ah? No está tan difícil, chicos. No está. ¿Has entendido alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? ¿Sí? María Gracia, Yamilé, Fernanda, Leonel, Chumpital, Saraujo, Sotil, todo claro, chicos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Número dos dice, si las medidas de los ángulos interior y exterior de un polígono regular están en relación de siete a dos, calcule el número de diagonales que tiene el polígono. Profesor, acá, toda la propiedad que utilizaremos, hay que dividirla entre el número de diagonales, o sea, N, profesor. Empecemos con la primera propiedad. Esta es para ángulos internos. ¿Sí o no? Esta es, profesor, para ángulos internos. La segunda, profesor, para ángulos externos. ¿Cuál es? 360 entre N. ¿Verdad? Para ángulos externos. Muy bien. Te dice, ¿Ah? Si las medidas de los ángulos internos y externos de un polígono están en relación de siete es a dos, o sea, que él entre él va a estar en relación de siete es a dos. Acuérdate un poco de aritmética. Mira, acuérdate un poco de aritmética, mira, de esta forma. Así va a quedar el ejercicio después. Uy, perdón. Así va a quedar. 180, un poco más allá para que se pueda hacer más, este, ahí está, más ordenado. 180 por N menos dos sobre N es igual a 360 entre N, profesor. Él va a ser igual, ¿A quién? A la relación de siete es a dos, o sea, siete entre dos. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora, vamos a aplicar álgebra. Se volvió a aparecer la pesada de álgebra, profesor. Y dijo, aplica producto de medio y producto de extremos. Él por él, entre él por él. O sea, que las N se fueron, se van. ¿Sí o no? Bueno, ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Sí? Sí, profesor. Las N se van. ¿Y quién te va a quedar? Te va a quedar 180 por N menos dos sobre 360. O sea, te va a quedar de esta forma, problemita. Así. 180 por N menos dos entre 360. Ahora, ¿Qué pasa con el 180 y el 360? Se cancelan, profesor. Se cancelan. O sea, va a quedar N menos dos sobre dos es igual a siete medios. Vamos a colocar eso por acá. Con rojo. Voy a borrar eso que está acá ya. Como respuesta, voy a poner la ecuación, ¿Ya? Un momento, por favor. Mira lo que estoy haciendo, ¿Ah? Arriba, profesor, se fue el 180. Ahora solamente queda N menos dos. Y abajo, se simplificó. O sea, queda dos. Esto es igual a siete medios. ¿Qué va a pasar con el dos que está abajo? Y con el dos que está abajo, también se cancela, profesor. ¿Qué pasa con ese dos que está arriba? Pasa a sumar. O sea, que N va a ser igual a nueve. Uy, profe. Profe, no hay clave. No hay clave. ¿Qué falta, María Gracia? ¿Qué falta, Fernanda? ¿Qué falta? Profe, ahora pues. Oye, dice acá, calcula el número de diagonales que tiene el polígono. Ah, profesor, diagonales, la que está por acá. Oye. La que está por acá. N por N menos tres sobre dos. Ah, profesor, voy a copiar esta fórmula para no estar copiando toda otra vez, ¿ya? Ahí está. El número de diagonales es igual a N por N menos tres sobre dos. Pero, voy a poner la formulidad N por N menos tres sobre dos. Y esto es igual a quién, profesor? Reemplazamos. Reemplazamos. Ahí está. ¿Cuánto vale N? N vale nueve por nueve menos tres sobre dos. Oye, ¿Cuánto sale al final ese valor? ¿Cuánto es? Nueve por tres menos tres es cincuenta y cuatro entre dos. ¿Cuánto sale? Veintisiete, profesor. Esto es igual a veintisiete. Y ya hemos acabado el ejercicio. Muchachos, se acabó el problemita. Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro, muchachos? Chicos, ¿todo está claro? Bien, muchachos, la próxima clase vamos a continuar con el problema número tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Este fue el inicio de Polígonos uno, chicos. Voy a pasar lista. Aquí nos quedamos el día de hoy, muchachos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.